Muchas gracias por asistir a la misma. Saben que he mantenido esta mañana una reunión con el alcalde de la ciudad de Ávila, con el presidente de la Diputación Provincial de Ávila, acompañados por el equipo de gobierno de la ciudad de Ávila y por la junta de portavoces de la Diputación Provincial. Han sido reuniones cordiales en un ambiente distendido y, sobre todo, de máxima colaboración por coincidir y compartir en el mismo objetivo, que es que las personas de la ciudad y de la provincia de Ávila vivan cada día mejor, tengan mejores servicios públicos, apostemos por el crecimiento de empleo, en definitiva, mejorar la calidad de vida de las personas de nuestra provincia, de nuestra capital de Ávila. Esa es la forma que tenemos de gobernar desde la Junta de Castilla y León, desde el gobierno que presido. Una política cercana, con iniciativa, con impulso y que queremos transformar la realidad, que vayan a mejor las cosas. Y, sobre todo, en algo en lo que hemos hecho hincapié en las dos reuniones de esta mañana, que haya un diálogo y una colaboración que se plasmen en resultados. Creo en el potencial de la provincia de Ávila, creo en el potencial y en la iniciativa de las personas de esta provincia. Y, desde luego, tiene todos los recursos para seguir ese camino de modernización y de impulsar el futuro de esta provincia. Y, por eso, creo que una de las primeras líneas de trabajo que hemos abordado y que hemos compartido tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación Provincial es la de crear oportunidades. Consideramos que es fundamental, se analice como se analice, el que se instalen empresas en la ciudad de Ávila, garantizarlas ya existentes, pero que haya nuevas oportunidades de empresas en la provincia de Ávila. Y me van a permitir que, por encima de que en los próximos días vaya a haber reuniones de trabajo con las distintas administraciones públicas, les he trasladado tanto al alcalde como al presidente de la Diputación un objetivo claro que tenemos desde la Junta de Castilla y León. Cualquier proyecto empresarial viable que genere valor añadido, que apueste por la innovación, por la atracción y el retorno del talento que tuvo que marcharse por la crisis económica, cualquier iniciativa empresarial tendrá el apoyo y el respaldo de la Junta de Castilla y León. Creo que eso es una reflexión en la que hemos coincidido las tres administraciones públicas y, por tanto, trasladar ese mensaje a todas las administraciones públicas, por un lado, como a la sociedad civil, al sector empresarial, por otro. Decir en este sentido que se va a trabajar esta misma semana, se va a tener reuniones de trabajo para que esas cuestiones se vayan concretando. También hemos hablado, lógicamente, de las infraestructuras, las infraestructuras en varios niveles, infraestructuras en el ámbito del Gobierno de España. Consideramos como prioridad máxima que el tren que comunica la ciudad de Ávila, la capital de la provincia, con Madrid, tiene que mejorar las frecuencias, pero sobre todo el tiempo que hay desde Ávila y a la capital de España. Sabemos que es una problemática especialmente compleja y difícil, pero, desde luego, coincidimos Diputación, Ayuntamiento y Junta de Castilla y León en reclamar del Gobierno de España las mejoras existentes para que eso se acomode a los tiempos del siglo XXI, no otros tiempos que son propios de otros siglos. Decir también que apostamos por que se siga continuando la culminación de la A40, Ávila-Maqueda, con la meseta sur. Consideramos que eso, con la conexión hacia Danero por el norte con la A6, puede ser una vía de comunicación, un bypass importante a toda la comunidad autónoma de Madrid. Y también apostar por esa línea de que no se prorroguen los peajes existentes que comunican no solo Ávila, sino otros territorios de esta comunidad autónoma con la capital de España. Decir que nosotros hacemos una apuesta por mejorar las carreteras de la provincia de Ávila, estamos hablando de en torno a 20 millones de euros, pero hemos hecho una apuesta en ese sentido también importante. Y dentro de las infraestructuras quería hablar de dos aspectos que se me ha hecho referencia, que ha sido, por un lado, la mejora del transporte. Saben que en la legislatura pasada se aprobó la ley del transporte. Tenemos que trabajar en esta legislatura en mejorar los mapas para conectar, para mejorar esa comunicación, hacer una comunicación más integradora y ahí tendremos que trabajar del lado de las administraciones locales. Y, por otro lado, también la transformación digital por la que apostamos, sin lugar a dudas, desde nuestro Gobierno, desde la Junta de Castilla y León. Consideramos que la transformación digital es fundamental para que las empresas ya existentes puedan competir en el mundo actual, para que puedan instalarse nuevas empresas, para que también se asienten personas vinculadas al empleo de alta calidad, de última generación, el teletrabajo se puede hacer en los pueblos de la provincia de Ávila y de Castilla y León. Y también, por supuesto, la transformación digital tiene que servir para fijar el asentamiento de nuevas familias y población en la provincia de Ávila, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Otro elemento fundamental en lo que hemos estado hablando de manera importante ha sido la sanidad en su conjunto. Me voy a referir, por un lado, el compromiso claro que sigue avanzando de la unidad de radioterapia en la provincia de Ávila. Saben que está en estos momentos en la fase de redacción del proyecto. Es un compromiso que asumí personalmente mucho tiempo antes de ser presidente de la Junta de Castilla y León. Y ahora que soy presidente de la Junta de Castilla y León, creo que, por petición unánime de la provincia de Ávila, por una necesidad esencial, pero también por cumplimiento de la palabra, que no es un tema tampoco menor, aunque no comparable con un tema de estas naturalezas, creemos que es fundamental y que va a mejorar notablemente la atención de aquellos pacientes que necesiten la atención de la radioterapia. En segundo lugar, también hemos hecho un repaso a todos los centros de salud que en esta legislatura me estoy refiriendo a Madrigal de las Altas Torres, Cebreros, Arevalo, Burgondo también, y estamos haciendo gestiones para la cesión de un nuevo solar en Sotío de la Adrada. Y, por último, hemos abordado la mejora de la asistencia sanitaria en el mundo rural. La primera reflexión. La Junta de Castilla y León está comprometida con los servicios públicos en todo el territorio. Si hablamos de educación, somos la primera comunidad autónoma. Si hablamos de dependencia, Castilla y León es la que tiene en estos momentos, no tiene, mejor dicho, lista de espera. Y si hablamos también de la mejora o de la sanidad rural, estamos hablando de que Castilla y León está en los puestos de privilegio, en los puestos de cabeza comparado con otras comunidades autónomas. Es decir, que ese aspecto de mejora en la asistencia sanitaria en el mundo rural sabemos que hay posibilidad, hay margen de mejorar, pero lo vamos a hacer desde el reconocimiento, en primer lugar, a los profesionales del trabajo que hacen, de los profesionales sanitarios. En segundo lugar, también, esa reforma la vamos a hacer desde el diálogo y desde el consenso y el entendimiento con los propios profesionales sanitarios, con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados y también con las distintas asociaciones de pacientes, de salud, de autoayuda, que estén implicadas en cada uno de los territorios. Somos conscientes también que tenemos que hacer una apuesta clara por la mejora de determinadas infraestructuras, Internet y las telecomunicaciones es uno de ellos, para mejorar la cita previa, para mejorar la receta electrónica, pero trasladar un mensaje de tranquilidad a toda la sociedad civil, a toda la sociedad de cada una de las provincias. Vamos a seguir garantizando la existencia de los consultorios locales, vamos a seguir garantizando la presencia de los profesionales sanitarios en el territorio, vamos a seguir estando cerca de las personas y que sean los profesionales sanitarios los que se acerquen a la demanda de las necesidades de cada una de las personas. Por mi parte, creo que he hecho un resumen. Hemos tratado algunos otros temas. También nos hemos emplazado en esos temas algunas cuestiones que daban flecos, otras cuestiones de abordarlo en el futuro, de seguir trabajando desde la Junta de Castilla y León.